Música 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 Hemos citado hablar sobre algo quizás muy relevante o innovador en cuanto a la medicina en Guatemala y pues que más en el campo de hematología que todos los años se está presentando muchas cosas nuevas, tratamientos nuevos y también la parte del diagnóstico que es muy importante. Y en el campo en el que teníamos mucha escasez en cuanto a recursos hace muchos años. Por lo tanto, pues me pareció bastante interesante hablar de este término en cuanto a la enfermedad residual mínima o enfermedad residual medible. Ese es un término que desde hace mucho tiempo se aplica en el campo de hematología, más que todo para monitoreo del tratamiento y monitoreo de la enfermedad. Entonces, la enfermedad residual medible tiene como objetivo hablarnos sobre cómo va el paciente en cuanto a su enfermedad. Para la mayoría de las patologías que nosotros vemos, no solo sirve darle algún tratamiento, necesitamos como monitorizar, muy omonizar la respuesta del tratamiento. Y hay algunos métodos que son mucho más sensibles y algunos métodos que son poco sensibles. Entonces, quizás hablando en otros campos, se me ocurre, tal vez, diabetes, en el que la glucosa en ayuno o glucosa posterior a una carga de glucosa ya no es suficiente, sino que necesitamos otras herramientas mucho más sensibles o que nos den mucho más información para saber realmente cómo va el paciente en cuanto a su enfermedad. Por lo tanto, en cuanto al monitoreo de las enfermedades hematológicas, pues existe este término de enfermedad residual mínima en el que no solo se usan pruebas en séricas, pruebas en médula ósea, sino que también algunos de imágenes como tomografía, que es muy poco sensible, hasta un PET scan, que ya tenemos en Guatemala. Por lo tanto, la enfermedad residual mínima se puede utilizar en varias patologías, pero las patologías que están mucho más estandarizadas es la leucemia linfoléstica aguda de células B y miloma múltiple, en tercer lugar. La leucemia mieloide aguda y los otros síndromes linfoprogerativos de células B, como por ejemplo, leucemia linfocítica crónica, LLC, estos todavía no están estandarizados, se ha utilizado, pero todavía no es de uso muy común. Por lo tanto, voy a enfatizar la presentación, más que todo, en la leucemia linfolástica aguda de células B, debido a que es una población mucho más vulnerable. La mayoría en Latinoamérica son pacientes jóvenes, entre 18 a 45 años, y tampoco despreciar las otras patologías, pero la LLAB es lo más relevante para nuestra población. Entonces, la leucemia linfolástica aguda, desde hace mucho tiempo, el tratamiento se ha basado en cómo, cuando llega el paciente, el momento de diagnóstico, qué características tiene al principio de diagnóstico, para decirme si este paciente puede ser de alto riesgo o de bajo riesgo en cuanto al tratamiento que vaya a recibir. Entonces, aquí voy a enumerar varias características clínicas, según las guías europeas, hasta el 2016, en donde la edad, el funcionamiento físico, la parte de la enfermedad en cuanto a la leucocitosis, cómo es el inmunofenotipo del diagnóstico, si presenta algunas mutaciones en el diagnóstico, o si tiene alguna infiltración a otro órgano, para decirme que este paciente es de riesgo alto. Y la parte que antes, bueno, al principio de los 2000, no se le ponía tanto atención, es en cuanto a la dinámica de respuesta de la enfermedad. Y esto estamos hablando de cómo el paciente responde después de los primeros tratamientos. Entonces, desde ahí ya se incluye la enfermedad residual mínima positiva, desde el 2016. Entonces, el pronóstico ha mejorado conforme los años que vamos agregando, uno, dos, tres, cuatro, y hasta el momento hay esquemas que utilizamos hasta cinco medicamentos desde la inducción, para mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Pero, a pesar de que más del 80% de los pacientes alcanzan remisión completa. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Un paciente llega con sospecha de una leucemia aguda, le hacemos un frote de desamil periférica, le hacemos aspirada a médula ósea, lo mandamos con el patólogo, lo mandamos a citomentir el flujo para el diagnóstico. Cuando supera el 20% de la población en total, se hace el diagnóstico de una leucemia aguda. Cuando los blastos, que son las células inmaduras, las células que define la leucemia aguda, más del 20% es la definición de leucemia aguda. Después de que le doy una quimioterapia, si vuelvo a revisar la morofología, y esta cantidad de blastos está menos del 5%, ese es el concepto tradicional desde los 80, desde que se empezaba a dar tratamiento para la leucemia aguda, se le define como remisión completa. Pero, este término de remisión, esta definición de remisión completa, se ha ido revolucionando conforme van pasando los años. ¿Por qué? Porque la supervivencia global, después de que este paciente logra una remisión completa, es muy bajo. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a un paciente que usted esté en una remisión completa, que la mayoría de los pacientes lo entiende como una curación? Aunque es muy difícil explicar esta parte a los pacientes de que, mire, ahorita está en remisión completa, pero la posibilidad de que vaya a recaer es muy alto. No, porque solo el 30 o hasta el momento 40% de los pacientes en esta época van a mantener esa remisión. Por lo cual, nos dice que hasta un 60%, todavía en la actualidad, a pesar de lograr una remisión completa, según la definición antigua, van a recaer de la enfermedad. Y lo más seguro, después de la primera recaída, es que van a fallecer. Esto es indiscutible. Casi, digamos que después de la primera recaída, la posibilidad de que un paciente logre otra remisión duradera por más de 5 años es menos del 5%. Entonces, por lo tanto, es muy complicado informar este resultado al paciente y decirle que está en remisión completa solo por presentar blastos en menos del 5%. Entonces, por eso es que desde el 2012, como pueden ver esta publicación, que ya fue hace 12 años, ya se está tratando de cambiar el término de la remisión completa, en el que, mientras más rápido alcanzo si la cantidad mínima de células leucémicas en médula ósea o en sangre periférica, mientras más rápido alcanzo, menos posibilidad hay que el paciente recaiga. Como podemos ver, hay tres situaciones. La primera situación es, la primera situación en la primera curva, que está más al lado, en derecho o más arriba, es la definición antigua de remisión completa, en el que yo tengo una remisión morfológica, cuento los blastos manualmente o un hematólogo, por mi microscopio, y alcanzo la remisión, quizás después de un mes. Pero eso sabemos que tiene, estos pacientes tienen todavía células leucémicas presentes en la médula ósea y por lo tanto estos pacientes van a recaer muy pronto. La segunda línea, que es la que está en medio, es una remisión completa en el que alcanza muy rápido la menos de 100, menos de 100, menos de 100, menos de 1%, perdón, de 1% de células leucémicas en poquito tiempo, en el que con la tecnología actual, yo puedo decir al paciente, porque eso es importante, porque no siempre, a pesar de que yo, por cualquier método que tenemos en la actualidad, yo no puedo medir las, no puedo encontrar células leucémicas, significa que el paciente no lo tenga, ¿sí? Por eso es que el término de enfermedad residual mínima se ha cambiado por medible, porque inicialmente decimos, es una infiltración mínima, enfermedad residual mínima, que si hay o no hay, si tiene o no tiene, pero en la actualidad ese concepto todavía cambió, porque sabemos que a pesar de que no encontramos con las tecnologías actuales que es encontrar una célula en un millón de células, no significa que el paciente no lo tenga, porque si quizás mido 100 millones de células, sí puedo encontrar una célula leucémica, por eso es medible, no mínimo. Entonces, la segunda línea corresponde a la enfermedad que yo puedo medir con la tecnología actual. Entonces, si yo mido con la tecnología actual, llego a la sensibilidad, el límite de sensibilidad que es 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, que eso es lo que podemos encontrar en actualidad, quizás este paciente ya no tenga células leucémicas en la médula ósea y que esa remisión va a ser mucho más prolongada y que en algún momento pueda que recaiga. Y está la tercera línea que es la que deseamos lograr con todos los pacientes, en el que la sensibilidad realmente no tiene ninguna célula, pero que es imposible medir, porque imagínense con una pequeña muestra de 5 a 10 cc de la sangre de médula ósea, no puedo medir hasta 10 millones de células, no nos imaginamos cuántas células tenemos que medir para medir todas las células que hay en la médula ósea, que es imposible. Por eso es que en la tercera línea es lo ideal, que es inalcanzable en la actualidad, medir que este paciente no tenga ninguna célula leucémica. Entonces, como retornando al concepto anterior de que la remisión completa morfológica con menos de 5% de células leucémicas, estos van a presentar recaídas muy frecuentes y esto es debido a que casi más de la mitad, casi la mitad, perdón, de los pacientes que alcanzan esa remisión morfológica, van a tener enfermedad residual detectable por otros métodos de la morfología. Como les decía, morfología solo es ver al microscopio cuento máximo hasta 500 células y ahí digo, ok, tiene menos de 5%. No es lo mismo medirlo a un millón o 10 millones de células por otros métodos mucho más sensibles. Entonces, encontrar células leucémicas en meula ósea en cuanto a LLAB, ¿sí? Puedo predecir qué tan probable es que este paciente vaya a recaer, ¿sí? Puedo decir si tengo que intensificar el tratamiento, si tengo que cambiar porque si le empiezo con un esquema y encuentro que este paciente todavía después del primer mes, segundo mes de tratamiento tiene células leucémicas, significa que si continúo con este mismo esquema, lo más probable es que estas células ya son resistentes. Entonces, tengo que ver si le cambio el tratamiento y también para saber más o menos la probabilidad de vida de este paciente. Entonces, cada vez, conforme pasamos los años, se le da más importancia a la enfermedad recibal medible en leucemia limpodástica de duda. Ahí pueden ver la evolución. Si ustedes buscan cualquier cosa en PutMed, aparece un gráfico de más o menos cuántos artículos ahí conforme los años y ahí pueden ver que cada vez se le da más importancia a la investigación, a artículos publicados sobre enfermedades recibal medibles en leucemias. Entonces, aquí vienen muchas preguntas de que, bueno, la presentación es en cuanto a la introducción en Guatemala, eso vamos a poner al final, pero primero es importante saber por qué quise introducir la enfermedad recibalmina en Guatemala debido a su importancia. Entonces, aquí ahorita vamos a ver, resolver unas preguntas para que sepamos por qué lo vamos a medir y para qué lo vamos a medir. Entonces, ¿a quiénes medimos? Pues prácticamente a todos los pacientes que terminen un primer mes de tratamiento. Entonces, según ESMO, sí, es mandatorio post-inducción que tenemos que medir la enfermedad reciba mínima porque ya no es suficiente solo la remisión morfológica o por biopsia. Entonces, ahí podemos ver a quiénes todos los que terminan la inducción. Claro, sí, si tenemos posibilidad de medirlo incluso a los 14 días porque hay protocolos que se mide a la mitad de la inducción, que me va a dar todavía más información, pues también, pero al menos mínimo después de la inducción. Y en la NSCN, esas son guías, en la anterior son guías europeas, esas son americanas, en el que los pacientes con LLAB, fidelefia positivo, como podemos ver ahí, también todos los que alcanzan remisión completa por morofología tenemos que hacerle enfermedad residual medible y para los que no tienen fidelefia, lo mismo. Los que alcanzan remisión completa tenemos que saber cómo es el estatus de la enfermedad residual. ¿Sí? ¿En qué momento? Esto es quizás lo único la única parte en la que todavía no está muy claro. ¿En qué momento tengo que medir? Pues al menos, según las guías europeas y las señales americanas, nos recomienda medir después de la remisión morfológica o después de la inducción, porque tampoco en las guías europeas es un poquito más viejo el concepto porque la NSCN y la americana lo actualizan cada rato en cambio que las europeas no actualizan poco tiempo. Ahí dice manatorio posinducción, pero bueno, ahí no dice si por ejemplo yo después de la final del tratamiento le hago la médula y en el frote yo veo que tiene 10% de blastos que no tiene ningún sentido que le hago una enfermedad residua mínima. Entonces, esa parte no estoy de acuerdo con la guía europea porque tenemos que ser analíticos, no todo lo que están en las guías es lo correcto, lo tenemos que individualizar al paciente. Entonces, por eso es que las ciudades americanas como lo actualizan por mucho más frecuencia, hasta 3, 4 veces al año, si no logramos remisión completa pues no lo voy a medir la enfermedad residual. Entonces, en esta parte después de la remisión completa medimos la primera vez y luego qué tan frecuente lo tenemos que medir ahí sí es criterio de cada médico porque ahí no hay ningún consenso pero al menos posinducción en remisión completa tenemos que medir pero ahí pueden ver que hay algunos protocolos en que lo miden después al final de la consolidación antes del mantenimiento a la mitad de consolidación después de dos meses no sé pero depende del protocolo que uno utilice si uno utiliza protocolos esquemas españoles alemanes italianos que son como los más comunes o americanos el concepto del tiempo de si lo mido antes o lo mido después eso también me impacta es lo que yo les decía ya en la misma presentación que lo explicaba anteriormente si a los 14 días alcanzo una remisión por enfermedad residual lo más seguro si a este paciente le va muy bien eso también no solo dice no solo dice si está negativo o positivo sino que lo que me dice es la sensibilidad de la enfermedad porque siempre hay enfermedades de algunos pacientes no que son más sensibles a algún tratamiento y algunos que no por lo tanto en algunos estudios no me dice por ejemplo a los pacientes como fia delfia que si alcanzo a los primeros 24 días la probabilidad de que recaiga y que viva es mucho más alta o si alcanzo mucho más tarde la probabilidad es mucho más baja y en los pacientes sin fia delfia ahí pueden ver que es muy muy abismal la diferencia en el que si yo alcanzo una enfermedad residual negativa después de los primeros 10 días o los primeros 24 días la probabilidad de recaída de los 3 años es 0 o sea es muy importante y si alcanza y si después perdón y si la semana 16 de tratamiento este paciente o sea después de 4 meses de tratamiento de ese paciente todavía tiene enfermedad residual positiva la posibilidad de que aunque alcance una remisión completa la posibilidad de que recaiga es casi el 100% entonces ahí podemos ver de que si logra rápido la enfermedad residual ahí ya no importa la remisión completa morfológica ahí lo que importa es la enfermedad residual entonces de aquí venimos después de saber a quienes tenemos que medir a todos los que logran remisión completa después que sabemos en qué momentos después de remisión completa hay varios métodos entonces aquí es donde uno debe de decidir yo qué método necesito implementar necesito implementar en nuestro medio para medir porque no solo existe la citometria de flúos se dan cuenta que hasta el momento yo no he hablado nada de citometria de flujo porque solo estamos hablando de de la enfermedad y de cómo monitorizar la enfermedad ahora viene hay varios métodos no les estoy diciendo que el único método es citometria de flujo por ejemplo para un paciente con para LLAB con fidelidad y fia positivo que es una translocación 922 estos pacientes lo mejor sería medirlo por PCR por origen molecular porque si yo sé que las células leucémicas tienen una mutación si negativizo la mutación significa que negativizo la enfermedad que es lo más lógico y por lo tanto yo me inclino por PCR pero si es un paciente que no tenemos una mutación que lo más fácil de medir que es la cronofobia de fia pero este paciente su enfermedad no es por esa mutación por lo tanto me inclino por otro método por citometria de flujo y los dos tienen peculiaridades y tienen desventajas entonces por ejemplo tenemos aquí citometria de flujo PCR y secuenciación secuenciación lo vamos a descartar porque ese sí es mucho más complejo y mucho más tardado en promedio porque miren primero el tiempo porque hay pacientes que son muy insistentes entonces imagínense le vamos a hacer un examen para decirle cómo va la enfermedad y le vamos a decir miren hay que esperar un mes en el PCR hasta 30 días para dar un resultado incluso localmente o sea no estoy diciendo mandar al extranjero sino que estos son tiempos de que lo reporta en un laboratorio más que todo porque a veces hay que juntar muchas muestras para correr en un abrir un reactivo que me puede correr 10 pacientes y no lo voy a usar solo para un paciente porque ahí sería 10 veces el costo de la prueba entonces el tiempo favorece mucho a la citometría de flujo comparado con secuenciación de genes o con PCR para medir una mutación en específico claro que la sensibilidad para la secuenciación es mucho más alta porque solo mido una cosa si solo mido una cosa y la para PCR es mucho más alto la aplicabilidad también favorece a la citometría de flujo y algunas veces la PCR pero la PCR acuérdense que solo es para pacientes que sabemos que tienen una mutación específica si yo no sé que este paciente tiene una mutación de su enfermedad no puedo utilizar simplemente no se puede porque no tengo que medir necesito saber que voy a medir tengo que decir al químico quiero que me mida esta mutación específica pero si este paciente el diagnóstico tiene todas las mutaciones negativas porque es la mayoría de los pacientes pues no puedo utilizar ese DR entonces el costo la estandarización y las limitaciones de la citometría claro no estoy diciendo que la citometría es perfecta por ejemplo una de las limitaciones muy importantes de la citometría es que se necesita procesar en el momento en el momento muestra fresca en cambio que los otros se puede se manda la muestra al laboratorio para la PCR y la secundación en el mismo día que reciben la muestra ellos pueden hacer el proceso para todas las muestras que es extraer el ADN lo congelan y ahí lo pueden procesar un año después si quieren por ejemplo hay algunos laboratorios como por ejemplo en Imegen ellos tienen un banco de muestras en el que ellos extraen la muestra de los pacientes lo congelan procesan la muestra que procesan la prueba que nosotros le pedimos PCR para FIADELFIA y todo lo que queda de la muestra del paciente se puede congelar y se puede utilizar para fines de investigación esto se los digo que es muy interesante que nos hace falta mucho en Guatemala pues les digo si tenemos alguien que tiene esa idea que tiene recursos porque por ejemplo para otras patologías como los miloproiferativos por el sistema vera termostema esencial milofibrosis por ejemplo cuando salieron las en el 2008 fue que bueno tal vez la doctora tiene más más idea eso yo lo vi en el histórico 2008 por ejemplo salió la mutación 2005-2008 salió la primera mutación de las miloproiferativos el JAK2 2012 salieron las otras mutaciones carreticulina y el MPL entonces después del 2012 se hicieron muchos estudios retrospectivos de pacientes que ya se tenía la enfermedad incluso pacientes que ya no existen que ya no están y se pudo hacer retrospectivo de todas las muestras que tenían guardados en algunos países europeos por ejemplo el más grande es un italiano el estudio más grande y se puede investigar de retrospectivo los pacientes que no tenían JAK2 y resulta que ya tenían desde ese entonces las otras mutaciones que se descubrieron después y eso es gracias a que desde el primer momento diagnóstico se guarda la muestra del paciente y luego se puede hacer investigaciones en el futuro para nuevas mutaciones entonces esa es la ventaja de la PCR en el que no se necesita procesar en el momento entonces ahora sí ya vamos a entrar debido a que se necesita mucho más capacitación para PCR para PCR es mucho más costoso porque cuando uno ve que prueba implementar para una enfermedad necesito saber costo qué tan capacitación necesitamos mucho más costoso y mucho más necesita mucho más mucho más capacitación por lo tanto pues la citometria de flujo que tiene una aplicabilidad más del 95% en todos los pacientes porque la PCR dice que es variable y que puede llegar al 95% para pacientes que sabemos que tienen una mutación pero la realidad de Guatemala es que no todos los pacientes le hacemos las mutaciones por lo tanto la aplicabilidad de la citometria de flujo es mucho más alta en el que yo no necesito ninguna mutación del diagnóstico ni ni siquiera necesito el inmunofenoma las características iniciales me mandan solo la muestra y me dicen que es una LLAB y yo ya puedo hacer la prueba sin saber cómo fue el diagnóstico por lo tanto la aplicabilidad de la citometria de flujo es mucho más alta por eso es que se decide para medir enfermedad de la ciudad mínima en Guatemala lo más factible sea la citometria de flujo entonces la sensibilidad actual con un citómetro de 8 colores puede alcanzar hasta 10 a la menos 6 casi lo mismo que una PCR la aplicabilidad todo eso ya lo platicamos rapidez bajo costo y reproducibilidad son como las ventajas de la citometria de flujo y esta parte es donde yo no necesito las características del paciente del diagnóstico para yo poder saber si esta paciente tiene enfermedad o no simplemente yo me mando la muestra porque una cosa es lo difícil de hacer citometria de flujo es los blastos no siempre son malos digamos los blastos que definen la enfermedad de la semia aguda que son células inmaduras no siempre son malos porque una persona todos nosotros tenemos blastos de linfocitos B pero hay una cantidad normal con características normales tenemos más o menos hasta 1% podemos tener de blastos porque son células digamos linfocitos B bebés inmaduros que en algún momento va a madurar y se va a convertir en un linfocito B entonces ¿cómo yo puedo saber si los linfocitos los blastos B que estoy viendo en la médula son normales o no son normales? esta es la parte que se requiere mucho de entrenamiento para ver y para diferenciar de la normalidad entonces solo voy a introducir un poquito muy rápido en lo que significa citometria de flujo es una tecnología que permite una medición simultánea de muchas características ya sea físicas o químicas físicas es tamaño complejidad y químicas la medición de antígenos de moléculas de superficie o intracelular en células de suspensión significa que si me mandan una muestra siempre y cuando que yo pueda suspenderlo en un líquido lo puedo hacer incluso se puede hacer en un ganglio ya hemos recibido una biopsia de mama incluso que sospechan que pueda tener linfoma por el antecedente entonces aunque sea una muestra sólida se le puede preparar y suspender en líquido y se puede procesar sin ningún problema entonces eso ya lo platicé físicas químicas tamaño de complejidad de moléculas y aquí la sensibilidad de la metodología depende de qué tantas características puedo medir en el mismo momento y eso depende de qué tantos colores trae el citómetro si trae 3, 5, 8 o 12 entonces aquí puedo ver hasta aquí esto es como cualquier hemograma que se hace una muestra de suspensión lo adquiere la máquina pasa por un láser venimos tamaño complejidad que es como mide las hematologías luego al citometrío se le agrega una característica diferente en el que yo le voy a poner un color a los antígenos y si esta célula expresa este antígeno pues me va a dar ese color positivo y lo detecta el sistema y me lo representa en una gráfica y aquí es como yo analizo si estas células son normales o anormales y qué células son porque yo no solo voy a leer una población se lee hasta 15 poblaciones incluyendo todas las poblaciones medulares dendríticas mastocitos que son las células raras pero que son muy importantes cada uno para comparar con otras poblaciones entonces las aplicaciones de citometría de fluvo son muchos una de las aplicaciones que quizás nunca lo tomamos en cuenta y tal vez lo vemos todos los días son los conteos CD4 en pacientes con VIH que no hay esta recuento de operaciones celulares absolutas no es por citometría de fluvo porque se le pone un anticuro para antígenos CD4 CD8 CD3 y ahí me dicen cuántas células hay por microlitro y de ahí como pueden ver todas las aplicaciones de citometría y aquí está el seguimiento del tratamiento que es enfermedad residual mínima o medible entonces como les decía yo puedo diferenciar lo que es normal y con lo que es patológico entonces se ven como que son muy parecidos muy igualitos pero algo me dice que no está bien entonces algo me dice que no está bien y ahí es donde yo le voy a informar al médico tratante si tiene células blastos que son normales de la maduración o tiene blastos que está afuera porque tiene una característica en su inmunofenotipo que dice que eso no es normal y que es un infiltrado y es un infiltrado entonces aquí hay en la misma citometría del flujo hay algunas análisis convencionales en el que se me se comparaba parámetro por parámetro si por ejemplo hay algunos parámetros que son que entre lo patológico que es lo rojo y el gris que son los normales son iguales como por ejemplo la expresión de 34 la expresión de estos manteados aberrantes pero casi la mayoría tiene intensidades y positividades diferentes pero en la actualidad por medio de inteligencia artificial ya hay softwares en el que yo le puedo decir a la máquina más que todo me ahorra tiempo porque no es lo mismo estar comparando este porque para cada este porque ya uno lo saca y uno lo pega ahí pero mientras tanto uno tiene que picarle no clic derecho decirle no quiero un diagrama de histograma de este marcador le pongo el marcador que yo quiero y ahí voy comparando uno por uno no es lo mismo hacer esto que yo solo pongo un diagrama en el que le nombro el software de este que se llama Infinixy le dicen APS mire póngame los 10 parámetros en este en este diagrama entonces yo le pongo solo una acción y de una vez me tira y aquí está lo normal son las células que a la máquina le parece normal y aquí está separado las células que son leucémicas con una infiltración del 0.002% entonces eso me ahorra mucho tiempo porque si yo hago así manualmente uno por uno antes una citometría para analizar 10 millones de células me puedo tardar una hora hora y media dos horas incluso en cambio que esto quizás me ahorra media hora o sea le digo al software que me haga esto y ya en 5 minutos me da este resultado y ya yo solo corroboro cada uno para ver si realmente me lo hace bien y eso todavía ya no lo puse pero el Euroflow el consorcio de Euroflow que es la única estandarización internacional de citometría de flujo tienen todavía otro método que es por base de datos que todavía me ahorra mucho más tiempo en vez de analizarlo tal vez en 30 40 minutos ya por el método multidimensional me ahorra todo lo de separar poblaciones en 5 o 10 minutos y puedo terminar la prueba tal vez en unos 20 minutos si es una muestra muy sencilla entonces aquí están los marcadores que se utilizan normalmente para LLAB solo como representativo y el objetivo es encontrar si ese paciente tiene al menos una célula anormal en un millón de células y en cuanto a la LLAB hasta el momento siempre necesitamos muestra de meula ósea pero para las leucemas linfoblásticas de células T ya hay muchos artículos en el que la sangre periférica es suficiente y no es necesario la meula ósea y es muy fisiológico es muy lógico debido a que la célula T madura en el timo entonces por eso es que no necesitamos muestra de meula ósea entonces esos son como unos pacientes que yo he tenido no es un paciente que al final de la consolidación todavía tenía lo rojo siempre es como lo anormal bueno yo al menos le pongo eso uno le puede poner el color que uno quisiera pero yo rojo para lo anormal podemos ver que ahí tiene una población patológica todavía al final de la consolidación este es al final de la inducción que no tiene ninguna célula pero bueno tiene 14 células que es lo que ven aquí en rojo que se analizó en varios millones de células en el que tiene una infiltración en 0.00023 eso es una enfermedad residual medible pero es negativa para algunos protocolos porque al final de la inducción con menos de 0.01 uno puede decir que a este paciente le fue muy bien nunca voy a esperar que después del primer mes de tratamiento si se dan cuenta tal vez han visto algunos pacientes con leucemia linfogástica aguda que el tratamiento de quimioterapias intensivas duran 6 a 8 meses yo no espero que el primer mes le voy a eliminar toda la enfermedad pero si con una sola quimioterapia en el primer mes le llego a 0.00023 lo más seguro es que si termino los meses de consolidación los siguientes 5 a 7 meses podemos negativizar esta enfermedad ese es otro paciente que al final de la consolidación está negativa entonces ahora ya hemos hablado algunos datos en el que si este paciente logra una remisión completa hay mucha posibilidad de que todavía puede remisión por morfología hay mucha posibilidad de que este pueda recaer y lograr una remisión con enfermedad residual negativa realmente es significativo pues aquí están estudios de pediatría que ya lo sabemos desde 2017 y estudios en adultos en el que arriba este es sobrevivencia libre de enfermedad sobrevivencia global libre de enfermedad global pediatría y adultos en el que arriba la línea de arriba son los que no tienen enfermedad residual y abajo los que tienen enfermedad residual miren es una diferencia bastante importante y favorece en todos los grupos podemos ver todos los grupos esto lo resume acá entonces la enfermedad residual negativa es un factor predio independiente de no importa qué tratamiento le dimos aunque sea lo le dimos de incristina de dexametasona y un individuo de tirosinsinasa en pacientes que tienen fibradelfia si con eso de primeras alcanzan la enfermedad residual negativa significa que su enfermedad es demasiado sensible y con eso le va a ir muy bien para qué lo voy a exponer a citotóxicos entonces no importa el tipo de tratamiento mientras con este tratamiento aunque sea lo más sencillo que sea solo con esteroides eso es lo que pasa en pacientes pediátricos que muchos con esteroides dos semanas de tratamiento ya no tienen blastos porque tienen mucho mejor pronóstico no importa qué método aunque usamos PCR no se tomentir el flujo siempre y cuando esté negativo y no importa el tipo si tienen mutación o no tienen mutación si son pre B si son B común o B maduro les va a ir muy bien siempre y cuando tenga la enfermedad residual negativa no importa de cómo lo miramos y para qué entonces después de saber que este paciente tiene enfermedad residual yo tengo que saber qué voy a hacer con esa información porque si yo solo decir al paciente todavía tiene enfermedad y voy a seguir con el mismo tratamiento pues no tiene mucho sentido entonces si voy a medir es porque yo sé qué voy a hacer si sigue positivo ¿no? entonces ¿qué métodos hay de erradicar? o sea de intensificar el tratamiento para que la enfermedad se vuelva negativo trasplante aunque eso está muy discutido porque está claramente demostrado de que este paciente entra a trasplante con enfermedad residual positiva lo más seguro es que el trasplante tampoco le va a hacer negativizar la enfermedad y vamos a gastar un montón y mucha toxicidad y meter a este paciente con otra enfermedad que es enfermedad injerto contra el huésped ¿no? y luego creo que lo más accesible y lo más posible que tenemos en Guatemala sería utilizar Blina Blina Tumumam que ya lo tenemos en Guatemala y Cartycer estamos muy lejos en América afuera de Estados Unidos creo que solo Argentina y Brasil y México están en proceso de CartyCells ¿no? entonces aquí podemos ver algunos estudios en el que la línea negra son los pacientes que tienen enfermedad residual positiva que no se someten al trasplante ¿sí? y las líneas de arriba son los que tienen enfermedad residual negativa que reciben un trasplante y los que tienen positivo que reciben un trasplante eso significa que sí claro si este paciente tiene enfermedad residual positiva con un trasplante puedo negativizar la enfermedad y luego está el uso de Blina ¿sí? en el que si solo pongo quimioterapia ¿sí? con Blina ¿sí? en pacientes que tienen enfermedad residual negativa le va a ir muy bien le va a ir muy bien ¿sí? pero si pacientes tienen enfermedad positiva aunque le haga trasplante que la línea amarilla no le va a ir muy bien y aquí estos estos artículos son los que nos representan que el uso de Blina es casi tiene la misma efectividad que utilizar trasplante en el que si yo tengo una enfermedad residual positiva ¿sí? y yo le pongo Blina puedo negativizar y puedo alcanzar casi la misma supervivencia libre de enfermedad al igual que usar un trasplante entonces aquí regresamos a las guías ¿no? que también no solo me dice que tengo que medir la enfermedad residual sino que también me dice qué hacer si este paciente tiene enfermedad residual positiva qué hacer tanto en pacientes con LAB o sin fialgia si persiste con enfermedad residual le tengo que dar Blina y lo diría en serio que se negativiza todavía lo someto a trasplante para aprovechar lo que es el efecto de injerto contra enfermedad contra leucemia ¿sí? luego las guías europeas me dicen lo mismo de que si después de la inducción en remisión completa la enfermedad sigue positiva pues le tengo que dar trasplante o si está negativa pues yo puedo seguir con la consolidación aunque al diagnóstico este paciente tenía riesgo alto ¿sí? antes de utilizar la enfermedad residual yo antes antes decía de que si este paciente tiene hiperlococitosis más de 30 mil al diagnóstico significa que tiene riesgo alto y yo tengo que meterlo a trasplante sí o sí ¿no? entonces pero si yo después de la inducción ese paciente negativiza la enfermedad los estudios anteriores ya les presenté significa que si está negativa la inducción le va a ir lo mismo que hacer trasplante entonces ¿para qué? aunque el diagnóstico es de riesgo alto ese es el concepto que teníamos antes ¿no? riesgo alto al diagnóstico trasplante igual a trasplante ahora riesgo alto al diagnóstico pero enfermedad negativa seguir con consolidación y no le meto a esa toxicidad y todo eso los efectos de la enfermedad de injerto contra huésped ¿sí? entonces aquí es donde yo tomo decisiones clínicas ¿sí? de utilizar enfermedad residual mínima y en qué momento medir eso como les decía está en muy discusión pero al menos el momento de la entonces aquí puedo decir bueno le cambio trasplante sigo con consolidación con mantenimiento o aumento lo mando a ensayo clínico o no ¿ok? y entonces bueno las conclusiones la evaluación de la enfermedad residual es muy útil lo tendremos que utilizar en todos los pacientes que alcance la remisión completa ¿sí? el momento todavía está muy discutido en qué momento ¿sí? y tenemos que optar siempre el método más sensible y más práctico y lo más adaptado al paciente porque si es un paciente en el caso de LLAB con fialesfía es mejor medir la mutación que hacer el citometrio de flujo que es mucho más específico entonces hablando ya de cómo fue la parte de la introducción de enfermedad residual en Guatemala primero entendemos que cómo empezó la estandarización de la enfermedad residual mínima sí en el mundo entonces en el 2008 estos dos citometristas el holandés el holandés y el doctor Orfau se reunieron como para ver la necesidad de estandarizar los métodos de citometrio de flujo porque la estandarización es muy difícil en el que antes de esta fecha todo lo aleatorio lo hacía a su manera en cuanto a reactivos en cuanto al corte en cuanto a cómo yo agarro esta población porque para 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 escoger una población es prácticamente aleatorio o sea digamos quizás voy a regresar un poquito a esta parte como para que tengan una idea de por qué la estandarización es tan importante en el que acá yo aquí pueden ver aquí aquí se ve como una radita donde yo agarré con el mouse y yo digo estos son neutrófilos lo agarré así con el mouse entonces aquí se ve claramente que es una línea que he hecho o sea manualmente entonces ¿y si cambia? cambiaré un poquito si me bajo un milímetro pues sí cambia entonces esta es la parte donde antes los laboratorios cada quien hacía como quisiera no hay una estandarización ¿cómo digo que está positivo? ¿está positivo esto? ¿está positivo esto? ¿está positivo está positivo aquí en el CD10 que es muy importante esto está positivo esto está positivo esto está positivo y esto está negativo esto está negativo y esto está positivo pues no sé o sea porque no hay un corte antes no existía hasta dónde tengo que decir positivo o negativo entonces por eso viene la necesidad de estandarización y por lo tanto esos dos citometristas se reunieron en el 2008 para empezar esta primera estandarización en el 2012 fue la primera vez que se publicó una estandarización reunido o sea reuniendo el esfuerzo de varios porque es Euroflow significa que son muchos países europeos no solo es americano sino que varios países de Europa si ustedes se meten en la página de Euroflow es libre euroflow.com y ahí entran y ahí vienen todos los países participantes incluso allá hay países que también ya están dentro del consorcio para opinar y dar información de su propia población porque lo que sí podemos decir que nuestra población es muy diferente también a los europeos entonces en 2012 fue publicado en Leuquimia que es una revista muy importante para hematología el panel de la enfermedad recibal mínima para LAD con un citómetro de ocho colores entonces necesitamos al menos un citómetro de ocho colores para alcanzar esa sensibilidad de encontrar una célula leucémica en un millón de células mínimas en 2012 y qué pasa en Guatemala cuando yo regresé en junio de 2019 el único laboratorio con un citómetro de uso clínico de tres colores entonces incluso eso es muy o sea desde siete años antes el estándar internacional es un citómetro de ocho colores para alcanzar esta sensibilidad al menos aceptable porque recuérdense que vimos que tener enfermedad recibal negativa no significa que no tienen la enfermedad significa que yo no puedo medir más porque es lo más que puedo medir con la tecnología actual entonces ni siquiera alcanzamos en el junio de 2020 al año siguiente ya logramos poner al menos uno de cinco colores que es al menos para diagnóstico para que tengan una idea en el 2020 nos dieron este citómetro y el año antepasado sí el 2022 tuvimos un problema de un repuesto de este citómetro y el proveedor nos dijo ya no existe o sea este citómetro de cinco colores ya no le puedo reparar ya no lo podemos reparar porque ya nadie lo usa ya no existe este citómetro en el mundo entonces luego dos años después en junio de 2022 se introduce hasta diez años después el citómetro más o menos estándar de ocho colores para poder hacer tanto diagnóstico como monitoreo de enfermedad residual medible para LDAV y para mieloma que es lo que también está estandarizado hasta hace dos años y la nueva noticia es que en este año hace dos meses ya tenemos un citómetro en el hospital de general en San Juan de Dios yo también trabajo en la mañana en el hospital de general en San Juan de Dios y todavía conseguimos que nos diera un citómetro que es el más nuevo en la actualidad incluso en mayo fui a Salamanca y volví a visitar al equipo del doctor Orfão y les pregunté miren cuándo van a sacar un panel de una standardización de pruebas de doce colores de doce antígenos a la vez y me acuerdo que todavía esté en camino y que probablemente en los próximos dos años ya van a ya van a ser ya van a publicar la standardización de nuevos paneles de doce colores para uso clínico porque todavía lo que está más standardizado es de ocho colores desde el 2012 pero al menos en el momento de que publiquen en que publiquen a nivel internacional las guías que necesitamos ya más colores para analizar una prueba pues en el San Juan ya tenemos el citómetro que nos pueda durar para varios años y es más o menos como se ve un citómetro de tamaño realmente no se necesita mucho espacio ese es el de cinco colores el chiquitito y ese es el de ocho el chiquitito el chiquitito